Los que saben que les doy gracias porque si no lo acaban Gracias Dios, gracias y amor infinito a todos ustedes Amor incondicional a todos, bendiciones a todos Que se multiplique siempre Gracias, gracias, gracias Amor incondicional a todos, bendiciones a todos No dejo de pensar que siempre es la verdad Sé que llegó el momento de jamar Salir a buscarme y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 sin ti solo tengo ganas de salir de salir a buscar y decirte que me equivoqué perdóname